Música Un segundo grueso de loquera perfectamente Como aparece Carlos Canovic Un nuevo espacio para el mexicano Estaba muy marcado Arroba Franco Sosa Insiste Cerro Largo el disparo Y Arte Y Arte 7.8 mexicano Bueno intento de número 22 Franco Sosa A ver si viene largo para el 28 Pone a dos hombres en la barrera El arquero Iriarte Da la orden Pablo Jiménez Pierna zurda el centro Que se cierra Dio el paso atrás y el manotazo Salvador de Iriarte Para mandarla al corner Y va envenenada la pelota de Lugo Viene el arquero Iriarte Corno Se viene Avenatti Ahí va Felipe Avenatti El disparo Iriarte El rebote Iriarte otra vez Abraza la pelota Se queda Se queda con el balón Gran latigazo Gran remate Federico Aguilera Atrás con el arquero Iriarte 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 le pega de punta En el centro Termina rechazando Walter Fernández Ahora Risotto Risotto Al arco Y vuela el arquero Para quedarse Con el tremendo Latigazo Se cayó No hubo falta No hubo infracción Porras el centro Iriarte Barazos arriba del arquero El toque es para Maxi Otra Maxi Rodríguez Pero por ahora El duelo Lo gana el arquero De progreso Y espera de Sousa Viene el toque para Santos De frente El 9 No le dio bien el juvenil Atrapa Iriarte Cierto Méndez Va Maxi Se mete en el área Jugada personal de Rodríguez Tapó Iriarte Otra vez Le gana el duelo Iriarte A Maxi Rodríguez No se le da el gol Al 10 La hizo bien esta vez El volante bohemio La mandó fuera el mexicano Ahí está el empate La pelota rebota Menose Otro rebote La busca Mercado Otro rebote Menose por arriba Y con el pecho La para Iriarte Cuantas cosas que pasaron En esta jugada Después lo fue a buscar Lencina a Iriarte Que se tiró Terminó Viene el centro Despeja Va Pereira de frente El toque para el Barracín Llega al medio Iriarte Iriarte Se apodera de la pelota Aguirre Aguirre Un largo pase para Núñez Va corriendo Núñez Otra falta Aquí no la vi Sinceramente El árbitro estaba Carlos Canovio Atrás Para Guillermo Iriarte Como puntero Por el sector zurdo Va Aguirre El centro Iriarte Saltó bien El guardabayas De progera Maki Qué mal entró Maki Con el tobillo Le pegó El capitán El capitán De Liverpool Cuando aparecía Mezquida Luego de un preso Viene el centro Cabeció Gevgeocian La pelota La peinó El ex delantero De Peñarol Pasó cerca del callo Izquierdo de Iriarte Novik Y pica Gevgeocian Pase de Novik Es bueno Llega Mezquida El remate Tapu Iriarte Bien El arquero mexicano Cerró un gran Contragolpe de Fénix Con el pase para Gevgeocian La baja bien con el pecho Y pica Waterman Llega Cecilio Está el tercero Ahí está Tapu Iriarte Tapu Iriarte Gran jugada de ataque De Fénix Pero el arquero mexicano Dijo no Me quedo yo con Una de las últimas Ahí va Perrone Iriarte Iriarte Se tiró para la foto Gran tapada de la Azteca Ahí va Perrone Iriarte Iriarte Se tiró para la foto Gran tapada de la Azteca Ahora la tiene Gonzalo Montes Fienix Centro de Montes ¡Dale! 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 ¡Pedida! ¡Dale! ¡Dale! ¡Pedida! ¡Dala! ¡Dale! ¡Dale! ¡Pedida la Dorado! El técnico Ortiz permanentemente insiste Pégale al arco, pégale al arco Lo hizo Alonso El segundo tiempo es tiempo De Medica Uruguaya Dorado con el tiro libre para Cerro Levanta Fabián Dorado Puñetazo del arjero mexicano Guillermo Iriarte Yo le hice caso Muñoz El centro de Mauricio Alonso Arriba el arjero Guillermo Iriarte Yo le hice caso Yo le hice caso Muñoz El centro de Mauricio Alonso Arriba el arjero Guillermo Iriarte Alonso Levanta el número 8 Venía para Pintos Insiste Pintos Se queda con la pelota Iriarte el arjero Bien el mexicano No salió bien hacia Chicar Tiene Lo decíamos en el arranque del partido Tiene todas las pin... Con tiempo si le parece... ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video